En este vídeo te quiero mostrar la figura de Fangord de la colección Masters of the Universe Origins. ¡Qué tremendo figurón, papá! Me encantó todos sus detalles, el arte que lo acompaña es maravilloso. Así que por favor, ponte cómodo y quédate a disfrutar de este tremendo videazo porque ¡comenzamos! Eternia Toys ¿Qué pasa Eternianos? Acá estamos de nueva cuenta su amigo Rodrigo Belmont. Muy contento para compartir con ustedes un tremendo figurón. Fangord de la colección Masters of the Universe Origins. Una pieza que se vendió de manera exclusiva en la página de Mattel Creation. Una figura que al día de hoy está agotada y que solo se puede conseguir en la reventa. Pero la verdad, créeme, está buenísima. Yo no daba mucho por este personaje. Realmente existe desde la generación de Super 7 que sacó figuras al estilo con los puntos de articulación y colores en el blister de la colección Classic. Desde ahí existía ya un Fangord. Y yo siempre que me hablaban de Fangord yo diría ¿Y ese? ¿De dónde lo inventaron? ¿De dónde salió? No, no le veo nada interesante, pero la verdad, me ha dado una bofetada esta tremenda figura. Ahora muero de rapo por tener el Classic. La verdad, yo no sé dónde estaba. Es una pieza muy buena, verdaderamente encantadora. Y al tenerla en mano, te conquista. La verdad, es ampliamente recomendable agregar esta pieza de Fangord a tu colección. Además, pues es la primera, el primer personaje que crea Axel Jiménez. Orgullosamente un latino, argentino, ilustrador que viene haciendo ya imágenes para Masters of the Universe. Yo creo que ya fácilmente desde hace 10 años o más. Y eso está espectacular. Una figura creada por un latino maravillosa. Y la verdad, insisto, me encantó. Y no por demás, el empaque. Toda la figura está maravillosa. Pero estos artes, que bueno, ya conocemos bien que están inspirados en artes de Frank Frasetta por las posturas que tienen estas ilustraciones. Me parecen realmente muy, muy buenas. Y no queda atrás el empaque. Que de principio, déjame platicarte que este es un empaque inteligente. Ya que este lo puede sacar, mira. Esto se vuelve como una especie de sobre donde tú puedes meter y sacar el blister. La pieza está presentada de una manera muy, muy inteligente, muy elegante. Se ve maravilloso. Esta tremenda imagen de Fangor es magnífica. Sin palabras, la verdad. Y miren que es difícil dejarme a mí sin palabras. Pero está muy buena esta imagen. Además, nos da guiños. Porque ya, ya la verdad es muy claro que lo que vemos en el arte, en el backpack de los empaques de la colección Origins, lentamente se va volviendo una realidad en las figuras. Y esto de seguro que no es la excepción. Y podemos encontrar aquí ni más ni menos que a Hero. Y la verdad me da mucho gusto. Espero que le pongan un dorado, un dorado oro viejo, bien hechecito, como el que sí tiene Fangor, ¿no? No le vayan a poner ese dorado, así como huevo, que no. Pero ya viene, ¿no? Podemos hablar de que es una buena señal. También vemos a la Lady Snake, ¿no? Esta chica, esta hermosa chica, mitad serpiente y mitad mujer. Me encanta. Es toda una cazadora, toda una guerrera. Se ve increíble. Un aspecto temible, su color verde. Me parece un personaje fantástico. Y ya sabemos que ya está por llegar. Incluso, bueno, al menos yo ya encargué la mía, ¿no? Y vemos también un playset. Un playset que nos está dando muchísimo, muchísimo de qué hablar. Y creo que no es para menos. Porque así como hay un castillo Grayskull para los héroes. Así como hay una Snake Mountain para todos los de la tropa de Skeletor. Todos estos Evil Warriors. Ahora los Snake Men parece que también van a tener su playset. Y miren, lo difícil era que hicieran Eternia. Y Eternia ya. Está próxima a ser entregada muy pronto. La vamos a empezar a ver cómo llega a las colecciones. Entonces, no dudo para nada que también tengamos una bonita, bonita fortaleza para los Snake Men. Le han echado muchísimas ganas a todo esto de los Snake Men. Que se hablaba de que no, aparecen los Snake Men y todo se muere. Parece que no está siendo así en la colección Origins, ¿eh? Creo que vienen y vienen con mucha fuerza. Pasaba algo curioso, ¿no? Tú siempre salían, pues, los personajes heroicos, los de los villanos de Skeletor. Y también aparecían la Horda. La tropa de Hordak. Y siempre era lo mejor de las colecciones. O sea, si tú pones todas las figuras de la colección Vintage y pones un apartado de la tropa de Hordak. Te vas a dar cuenta que lucen hermosísimos. Si tú haces esto mismo con los de Classic. No, hombre. Es que la tropa de Hordak se lleva un 10 entre todas las piezas de la colección Classic. Y ahora en Origins le están echando tantas ganas a los Snake Men. Que la verdad... La va a tener difícil la tropa de Hordak, ¿eh? La va a tener difícil. Claro que sí. Hermosísima ilustración de este lagartijo que aparece aquí al frente. Un hermoso blister. Que, bueno, no trae la corona de los Snake Men. Esto también es un buen toque porque aquí te evoca a un empaque completamente al estilo retro vintage. Y, bueno, pues, por favor suscríbete al canal. Activa la campanita. No te vayas del video sin dejarnos un comentario. Por favor, recuérdate que tenemos Instagram, Facebook y TikTok. En donde estamos cotorreando toda, toda la semana sobre estas bonitas figuras de Masters of the Universe. Pero, bueno, sin mayor preámbulo, vámonos a ver la figura. Bueno, pues, aquí tenemos el tremendo figurón que realmente me parece impresionante. Su leyenda del 2023, su empaque totalmente retro. Este no trae la corona de serpientes, pero sí trae aquí el escamado y la calca, ¿no? Este calco hermosísimo. Y, además, vean qué empaque tan inteligente. O sea, es que ya deberían de empacar así todos los personajes de Origins. Yo no sé qué está esperando Mattel. Yo no sé por qué sigue tratando estas piezas como si fueran, pues, juguetes. Siendo que realmente son coleccionables. Que, bueno, pues, miren, les ponen aquí la leyenda, ¿no? Para seis años, mayores de seis años. Pero la neta es que los niños no compran esto. O sea, somos los adultos los que estamos tras estas hermosas figuras. Su primer accesorio, estos colmillos intercambiables. La figura, vean con qué facilidad se saca todo y igual se puede volver a guardar. Y vean nada más este accesorio. O sea, es que yo lo veo, yo veo esta espada. Inevitablemente me remonta a los Galaxy Warriors. Aquí vemos otro guiño a Galaxy Warriors. Ojalá lleguen muy pronto a esta hermosa línea de Origins. Y, bueno, pues, también trae un interesante minicómic. Este no trae ese tradicional, pues, como organigrama donde te dice qué partes se le remueven al personaje. Y vean, así es como deberían de estar todos los personajes. Con un minicómic para cada personaje. Está maravilloso este minicómic. Le vamos a dar una ojeada. Y, bueno, yo quiero resaltar que aquí volvemos a ver a este He-Man Snake. Que ojalá llegue pronto a la colección. Y, sin duda, yo me quiero quedar con... Quiero mostrar esta imagen también. Aquí vemos a este que parece Fangore. Pero entre los Snake Men. Entonces, me motiva. Creo que vienen muchos personajes muy interesantes. Y, sin duda alguna, uno de los que, híjole, cómo le están dando vueltas. Es este He-Man morado, azul, hermosísimo. Aquí lo vemos. Miren, todo su esplendor. Dice, yo soy el He-Man cósmico. Vamos a ver qué más sorpresas nos traen. Y, tremendo figurón para el video de hoy. Vean nada más. Qué rostro. La meta es que Axel Jiménez, mi más sincera felicitación. Te sacaste un 10 con la creación, con el diseño de este personaje. Tiene, pues, los hombros, los muslos, las piernas de un rey serpiente. Pero, la verdad es que está hibridado con otros y genera un detalle magnífico. Me encanta. Y, además, hay que reconocer que, bueno, ya quitaron este dorado que más bien parecía como color huevo. Y retoman este dorado oro viejo que, la verdad, le luce maravilloso a las figuras. Podemos encontrar aquí estas rodilleras o espinilleras o botas que, bueno, nos remontan al Snake Battle Armor de Skeletor. Bellísima figura. Impresionante el rostro. Al no tener ese punto al centro del ojo, vean, nada más tiene los ojos amarillos. Ve lo bien que se le ve esta mandíbula. Me encanta, me encanta y, además, se le remueve. Ve con qué facilidad lo dejé chimuelo y le puedo intercambiar los dientes como si estos le crecieran para darle un aspecto más temible. Me encanta que Mattel esté haciendo esto. Se ve bellísima esta figura. Sorprendente. Estos colmillos intercambiables, lo único que le faltaría de plano, de plano, así se los digo, es que, bueno, tuviera la mandíbula articulable. O sea, si esta, la de abajo, la pudiéramos abrir y cerrar, jole, eso ya sería fenomenal. La pechera está muy bien diseñada. Me encanta cómo la diseñaron y tiene un material muy especial esta figura. No solo la pechera, toda la figura, al tacto, solo al tocarla, te juro que si entras otra calidad de plástico, es algo de calidad, de mejor calidad. Me encanta los acabados, la pintura, se ve que tiene mucho mejor calidad. Y, bueno, parte de estos detalles es que, pues, esta parte de aquí no logro sacársela. Ya ves que aquí trae como un pequeño pin. Está muy duro. De plano, yo no se la voy a sacar porque, bueno, abajo únicamente encontraré, pues, un cuerpo de Origins tradicional. Y creo que vale más la pena mostrarla así y cuidar esta hermosa pieza que, bueno, de paso les comento que es la única que tengo aquí en la colección. Trae esta, pues, arma que es una combinación entre una serpiente, pero al mismo tallempo. También es una pinza para engranes, para tuercas, lo que aquí en México conocemos como una perica, un stiltson, dependiendo del lugar donde estés. Y esta magnífica espada que, como les comento, me remonta directamente a Galaxy Warriors. ¡Qué tremenda figura! Su cinturón, sus detalles, sus botas, sus colores, están increíbles. Pues, pura belleza pura. Con esta tremenda figurota de Fangor, la verdad, y no es guasa, ¿eh? Está espectacular. Este color verde del personaje, combinado con el color chocolate y estos tonos dorados en los detalles, lo hace ver elegante, muy bien diseñado. Está espléndida esta figura. Claro que le doy la garantía del pura belleza pura. Es un tremendo figurón. Pero bueno, es momento de que empecemos a hablar sobre lo que es la fórmula que se está vendiendo. Que a todos, pues, nos tiene muy tristes, nos tiene muy inconformes. Y bueno, yo siempre con la actitud de ayudar un poco al respecto y brindar un poco de información, pues, quiero hablar de un tema importante. Porque las piezas que está vendiendo Mattel a través de esta página de Mattel Creation, que se venden con mucha exclusividad y de manera única y exclusiva en línea, pues, está siendo limitada a tres. Solo puedes comprar tres piezas. Y eso me parece un poco, pues, preocupante. Porque se interpreta de muchas formas. Mucha gente lo que está haciendo, pues, obviamente es que compra tres. Porque si compras uno, te sale carísimo el envío. Entonces, pues, mejor, ya que vas a pagar el envío, te avientas y compras tres de un jalón. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que compras tres, por hablar de un ejemplo, comprar las tres ya con todo y el envío te cuesta 300 pesos. Entonces, lo que hace el comprador es que vende dos en 150 pesos cada una. De tal forma que la suya le sale gratis. Porque al vender dos cada una en 150, recupera los 300 pesos y se queda con su figura gratis. Y esto, pues, parcialmente puede sonar atractivo. Pero también se está formando lo que se conoce como un sistema piramidal. Que es un método antiguo de ventas. En donde, bueno, pues, Mattel muy estratégicamente, prácticamente nos está convirtiendo cada uno de los coleccionistas en promotores de la franquicia. Y en reclutadores de nuevos vendedores, involuntariamente. Y esto lo está haciendo a través de acomodar las cosas. Y es muy peligroso. Porque todos sabemos que el sistema piramidal es una estafa. A la larga, siempre los que, los primeros, los que están arriba de la torre, ellos no hay problema. Ellos seguro que venden porque venden, ¿no? Pero conforme se va haciendo para abajo la pirámide y va creciendo el número de gente que esté inmiscuida en esto. Pues la verdad es que terminan muy endeudados y se les queda la mercancía. Quedan llenos de figuras y quedan con unas deudas terribles. Entonces hay que tener mucha, mucha precaución. Por más que tú veas un sistema piramidal ideal, no caigas. Esto es muy antiguo, casi tan antiguo como el capitalismo. Y viene, se le llama sistema piramidal Ponzi. Ponzi con Z, búscalo. Infórmate para que no caigas. Y es bien sabido que es un fraude. ¿Por qué? Porque no hay libre mercado. Lo que sería libre mercado es que, bueno, por ejemplo, yo, yo tengo a lo mejor, vamos a jugar, ¿no? Yo, yo tengo, pues, cien, cien jugueterías a lo largo de todo el país, a lo largo de todo México. Entonces, pues, me meto a la página de Mattel Creation y digo, bueno, voy a comprar veinticinco Fangor para cada una de mis jugueterías. Ahí se abría libre, libre mercado. Ahí se abría, pero al Mattel limitar su venta a este sistema piramidal, a este, al limitarte y decir, solo puedes comprar tres, ahí se está acabando el libre mercado. Y hay que tener mucho, mucho cuidado porque va a haber gente que va a terminar ahí un poquito dañada con esto. Entonces, pues, te dejo la palabrita. De hecho, incluso, creo, quiero que sea la palabra de este, de este video, la palabra clagre para saber si estás llegando a la parte final del video. Pon sí. ¿Sí? Búscalo, infórmate. No creas que te estoy hablando sin conocimiento de lo que es, claro, y es, es, es un poquito preocupante. Entonces, pues, ya sabes, te agradezco muchísimo, muchísimo por ver el canal y en este, tu canal, Eternia Toys, estamos de regreso muy, pero muy pronto. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!